Gracias y buenas tardes. Los diputados del Movimiento Libertario y el diputado liberacionista Rolando González presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que se suspenda el cobro del Marchamo 2016. Ellos están en contra de la fórmula de cálculo de este cobro. Escuchemos las declaraciones del diputado Otto Guevara. Un grupo de diputados recurrieron a la Sala Constitucional para presentar un recurso de amparo en contra del cobro del Marchamo 2016. Ellos se oponen al aumento en el impuesto que cobra el Ministerio de Hacienda. Cuando se va a emitir un decreto que tiene una afectación sobre terceros, en este caso se está publicando la tabla de valores que sirve de referencia para el cobro de los impuestos, debe darse una audiencia a la ciudadanía por 15 días. Y esto no sucedió, no se está dando ninguna audiencia, dice que por razones de urgencia y necesidad se prescinde del trámite de la audiencia y se empieza a cobrar de inmediato, utilizando inclusive la metodología valores del año entrante. La Sala podría resolver este recurso durante el 2016 y en ese momento se determinarán las medidas en caso de que exista una devolución a los que pagaron el derecho de circulación. Lunes de la semana entrante vamos a presentar a los tres diputados del Partido Movimiento Libertario otra gestión ante la Sala Constitucional, pero ahora va, esta es mucho más profunda. Esta lo que busca es que se declare inconstitucional la ley que creó el impuesto a la propiedad de los vehículos. Los argumentos que encontramos, metiéndonos de cabeza una revisión de los antecedentes de la ley que fue creada en 1987, resulta que se estaba tramitando en la Asamblea Legislativa la ratificación de un instrumento internacional, un protocolo que tenía que ver con textiles y papel. Y ahí el último día aprovecharon para meterle un paquete tributario a un proyecto que únicamente es objeto de ratificación. Usted puede presentar los reclamos del aumento en valor fiscal de su vehículo ante el Ministerio de Hacienda. La sala en resolver este asunto podría ser hasta mitad del otro año. Entonces, de momento lo que el diputado hace una recomendación a todas las personas es para que presenten un reclamo ante la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda por el cobro y el aumento que se da en algunos de los casos. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio principal donde tienen más información. Muchas gracias, Fernando, por el reporte. Y siempre hablando de temas de dinero, bueno, más de 390 mil declaraciones de renta fueron presentadas a tiempo por medio del nuevo sistema de tributación llamado ATV, puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda este año. 80 mil declaraciones de renta más que el año anterior fueron presentadas a tiempo este 2015. Según Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, hasta la fecha se han entregado unas 390 mil declaraciones de este impuesto. El hecho de que ya hemos recibido 80 mil declaraciones más que las del año pasado en renta en ese mismo periodo evidencia que hay más gente preocupada por presentar su declaración de renta y eso es producto del esfuerzo de control que se ha hecho. Aquellas personas que no hayan hecho su declaración a tiempo se exponen a multas que van desde medios salario base, que equivale a 201 mil colones. Dos cosas. Una, una multa por no presentar la declaración de medio salario base, alrededor de 201 mil colones, pero además podrían exponerse a una multa por el monto dejado de pagar los impuestos que van, si no me equivoco, del 75% del monto dejado de pagar hasta el 150% del monto dejado de pagar de impuestos. Pese a que el plazo se venció el pasado 15 de diciembre, los contribuyentes continúan presentando sus declaraciones. Bueno, y este año las remesas en el país.